¿Qué es el ahorro pensional de los colombianos? La constitución política en el artículo 48 ha establecido que no se puede y se debe respetar el ahorro pensional y el sistema pensional, que no le corresponde por supuesto al Estado colombiano, pero sí obviamente a los ahorradores que son los dueños de esa pensión. Por lo mismo, el Estado no puede disponer de ninguna manera ni para obras de infraestructura, como lo insinuó y lo dijo directamente Jaime Duzán, ni tampoco para convertirlos en otra cosa distinta, como lo ha intentado decir el presidente Gustavo Petro, quien insiste en una situación y un asunto que es muy, pero muy grave cuando se refiere al tema pensional. Para el presidente Gustavo Petro, el tema del ahorro pensional es perfectamente confundible y él dice que inversión y gasto más o menos vienen siendo lo mismo. Por eso, ayer tratando de defender un poco la idea de apropiarse de parte de ese sistema pensional, de ese ahorro, habló de una manera que a uno nos sorprende. Llegué y dice el señor Petro. En estos años que el ahorro pensional se ha gastado, y gastado pongan los todos mayúscula en infraestructura, en muchas 4G y sobre todo de TES, de financiamiento del Estado, nosotros queremos que las cotizaciones de los actuales trabajadores financien pensiones y las garanticen. Es lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro. ¿Por qué digo que pongan en mayúscula la palabra gastado? No, porque está llegando al convencimiento de algo que no es cierto. Los fondos de ahorro pensional, los privados, no se gastan el dinero de los pensionados. Lo que han hecho es invertirlo en obras o en proyectos que dan una rentabilidad que a su vez se le traslada, por supuesto, a los ahorradores. Pero entonces, además dice lo siguiente. De nada sirve ocultar la verdad. El Chirajara es una obra de infraestructura que tuvo inversión, ahí utilizó el verbo correcto, de un fondo privado de pensión. ¿Es cierto o no es cierto? Lo que ustedes llaman un peligro con el ahorro pensional es que es lo que se está haciendo desde hace décadas. Pero además él dice que no es cierto que el ahorro le pertenezca hoy en día a los ciudadanos. Y para decir que no es cierto, ha tomado la siguiente expresión. Dice el presidente Petro que si fuera el ahorro de los colombianos, la gente podría tomar cuando quisiera el ahorro. No pudiera sacarlo, pudiera retirarlo. Lo que evidentemente rompe con la naturaleza que tiene el ahorro pensional. El ahorro pensional no puede ser un dinero de disposición inmediata que, por ejemplo, que se parezca, o por lo menos toda la característica, al de las cesantías del que sí puede disponer el ciudadano en unas condiciones especiales. Para una regla de vivienda, para un tema de cesación del trabajo o para un tema de estudios. Ahí lo puede utilizar el ciudadano. De otra manera, no. Pero el presidente Petro dice que no es cierto. Entonces, que el ahorro sea de los colombianos y que por lo mismo nadie puede disponer del caro. Si uno pudiera disponer del ahorro de pensión, pues simplemente la naturaleza del pensionado dejaría de existir tal como la conocemos. Y como quiera que sea, cualquier cosa que pretenda sobre el tema, tendrá que hacerlo a través de una reforma constitucional que nos alejaría mucho de los sistemas universales, de cómo funciona el sistema pensional. Tenemos una situación muy curiosa y esta es de verdad vergonzosa en momentos en que se necesita de gobernadores que le hagan frente a la situación del país. El ministro del Interior, Alfonso Prada, emitió un decreto en el que reafirma el retiro del cargo a la gobernadora Arauca Indira Luz Barrios Guarnizo por abandono injustificado del cargo. Era la gobernadora encargada del departamento de Arauca. Y simplemente la señora, al parecer, no cumplió las expectativas, no trabajó por su departamento o por lo menos no cumplió con las funciones de gobernadora encargada y por lo mismo se le declaró insubsistente, la sacaron del cargo por abandono injustificado de sus labores. En el decreto, que obviamente es un proceso administrativo que había iniciado en noviembre cuando Guarnizo realizó un viaje fuera del país entre el 16 y el 21 de octubre del 2022 sin solicitar autorización para poder seguir de paseo, lo digo entre comillas, o de viaje. Increíble que ocurra este tipo de cosas. La investigación que adelantan, esta señora, la gobernadora, habría viajado a Cancún con un alto permiso y sin autorización. Ella misma se vio la licencia y por eso mismo se pudo ir. Declaró la vacancia definitiva del cargo del gobernador del departamento de Arauca por abandono injustificado del cargo de la gobernadora encargada, doctora Indira Luz Barrios como consecuencia de la anterior retirada del servicio. Expresa el documento en el que le hacen la declaratoria de vacancia a la gobernadora encargada. Difícil situación en el departamento que tiene tantos problemas de violencia y preciso ahora que se queda sin un gobernador encargado cuando menos. Vamos a ver cuánto antes el gobierno Petro solucione el asunto porque no se puede caer el departamento de Arauca sin su respectivo. En hechos de orden público, por supuesto, el anuncio de la paz total del presidente Petro y de su gobierno no se compadecen con la realidad que vive el país. En el departamento de Arauca, uno de los más golpeados por la violencia debido a los grupos terroristas donde están precisamente los carteles mexicanos, están las FARC, el ELN. La situación no es sencilla para las Fuerzas Armadas quienes han visto cómo estos criminales mantienen alerta y atacando, por supuesto, a la fuerza pública. En las últimas horas, las autoridades lograron desactivar dos granadas que se encontraron en la vereda Nacho Rolcán, en el municipio de Timbío. Recuerden que Timbío fue atacado hace unos pocos días. Esa población tuvo problemas de orden público y de hostigamiento que se presentaron muy cerca a la estación de policía de Timbío. Las autoridades del departamento han indicado que desconocidos activaron el artefacto explosivo que dejó cuatro personas heridas. Una de ellas, un patrullero que se llama Víctor Muñoz, que se encontraba de guardia. Los heridos fueron trasladados al hospital de Timbío, donde fueron atendidos, según información preliminar, los criminales iban a borde dos motocicletas cuando lanzaron el artefacto explosivo. Valdrá recordar también que la situación de seguridad en el norte del Cauca está complicada por cuenta de los diferentes grupos que operan allí. Muestra eso, es que no solo se trata del ataque que estamos registrando, sino también de acciones del Frente Manuel Vázquez Castaño de los guerrilleros terroristas del ELN. Quienes, recordemos, anunciaron hace cuantos días que iban a un cese de hostilidades, o que llaman ellos cese al fuego, de manera unilateral. Pues no es cierto, los ataques se mantienen en el municipio de Timbío y también en parte del departamento del Cauca por parte de los guerrilleros del ELN. En el corregimiento de Mondomo, jurisdicción del municipio de Santander, de Quilicharo, de Cauca, fue activada el pasado miércoles, el 21 de diciembre, una motobomba. Información preliminar que se tiene de ese hecho que ocurre en el norte del departamento del Cauca es que dos personas, al parecer, dejaron abandonada la motocicleta en costa de la estación de policía, posteriormente fueron activados los explosivos. Difícil situación de orden público en el departamento del Cauca que la paz total no refleja que haya mejorado en absoluto.